Según el secretario de gobierno del departamento, Francisco Cerón, estas personas traspasaron la zona de frontera por los denominados pasos ilegales y deberán responder ante la justicia por los delitos de... En zona rural de Ipiales fueron identificados y retenidos 13 migrantes que venían desde el Ecuador pasando hacia nuestro país. Estas 13 personas eran de origen venezolanos, otro uruguayo, un argentino, un chileno y algunos que mencionan ser ciudadanos colombianos pero totalmente indocumentados. Cerón fue enfático y advirtió que mientras dure el periodo de cuarentena y cierre el puente internacional de Rumichaca, frontera entre Colombia y Ecuador, se aplicará con todo rigor las sanciones que hoy contempla el Código Penal Colombiano y el nuevo Código de Policía Nacional. Pues lo primero que se resalta aquí es que no han respetado el cierre total de fronteras. Existen diferentes normas que han sido promulgadas tanto por el municipio como por el departamento y la nación. Y por supuesto que también en el Ecuador se han decretado ciertas normas como el toque de queda que va desde las 2 de la tarde allá hasta las 5 de la mañana.